Muy buenas, vamos a ir comenzando un nuevo directo de The Witcher, nos quedamos ya por el capítulo 5 y vamos a darle, es el último capítulo ya de la trama. Vamos a ver qué nos depara el final, ¿no? Tengo muchas ganas ya de ver. Como ya dije, si podemos hacerlo, vamos a intentar jugar los tres finales, ¿eh? Has vuelto. Te has perdido muchas cosas. Saludos, Vincent. ¿Qué haces aquí? Soy responsable de la seguridad del rey Radowid en Temeria. ¿Folte está vuelto? Está en la antigua Wissima. Saber de quién son las órdenes ha subido la moral. Tengo que entrar a la antigua Wissima. Si voy solo tendré alguna oportunidad. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Tengo un trabajo para ti, Jaskier. Con respecto al rey Radowid. El brujo habla demasiado y podría armarla. ¿Por qué desconfío? Es cierto. No se me da bien hablar con los reyes. Hecho. Jaskier, espérame en el campamento del rey. Geral, haz lo que debas. Vale. Venga, vamos bien. Pues vamos, por aquí. ¡Ah! Llegas a tiempo para la matanza. Todo parece tranquilo. No hay novedad en el frente. Luego luchan, gimen y el frente vuelve a quedar tranquilo. Jaevin se ha impuesto. Casi todos los humanos de Wissima se han alzado en armas. ¿Cómo ha ocurrido? Cuando la orden empezó a matar a mujeres y niños se rebelaron hasta los elfos más integrados. Ha sido la maniobra más estúpida desde la época del rey Desbot. Quizá el gran maestro quería provocar a los no humanos. He oído que pretenden reinstalar a los no humanos en Wissima porque somos más vulnerables a la peste. Es un cuento, por supuesto. ¿Qué haces aquí? Tenemos que rechazar a los caballeros. Luego quiero sacar a los civiles y a los pacientes de Shani de la antigua Wissima. ¿Shani está en la antigua Wissima? Ha montado una especie de hospital de campaña en el viejo ayuntamiento. ¿Vienes conmigo? Naturalmente. Vale. ¡Malditos cerdos! Venga, vamos. ¿Por dónde? ¡No temo a la muerte! ¡No temo a la muerte! Vale. ¡Sale la estrella élpica! ¡Madre mía, qué matanza! Bueno, seguimos. Cuando acabe contigo te cabrá un carromato en el culo. Ni un paso más, ¿entendido? ¡No temo a la muerte! ¿Qué ha pasado? ¡Buah! Pues hemos empezado bien. Se me ha cerrado. Vamos ahí. Sí, señor. A ver. Ya sabéis que esto me lleva pasando desde el capítulo 3. No os preocupéis. No os preocupéis porque vamos a empezar rápido. Me voy a saltar todas las conversaciones que ya hemos hecho. Y vamos a ver por qué pasa esto. Y vamos a ver por qué... ¿Por qué pasa esto? No lo entiendo. No lo entiendo. Llevan apenas 5 minutos y ya se ha caído. Esperemos que sea una cosa puntual. Cargamos parte de nuevo. Cargamos parte de nuevo. Venga. Cás. Las subsafades de en que porpe-Este. Hay que hacer algo al respecto. A todo no como cuando quise que a tensa luná. Venga, vamo. ¡Tandaradei! Ni un paso más, ¿entendido? ¡Tandaradei! ¡Liberad a los elfos! ¡Falto! Vale, venga, seguimos. Yo creo que lo mejor va a ser entrar del tirón. ¿O no? ¡Puta orden de la rosa de mierda! Ni un paso más, ¿entendido? Es que igual... ¡Muere, Bribón! ¡Sale la estrella élpica! ¡Defiéndete! A ver, espérate. Vale, yo creo que es de la otra, sí. Vámonos para allá. Yo creo que es para el otro lado. No me he equivocado. Cuando acabe contigo, te cabrá un carromato en el culo. Bueno, no pasa nada. Cuando acabe contigo, te cabrá un carromato en el culo. Toma asesino. Vamos a ver. Que me estaba equivocando de botón. Hay que hacer algo al respecto. Vamos al otro lado. Sin duda. Venga. Antigua o guícima. Vamos allá. Y ahora sí, capítulo 5. Comienza. Señor, ¡es una locura! No deberíais exponeros a tal peligro. Esperad aquí y permitidme que llame a una unidad más numerosa. Bobadas, Velerad. Esta es mi ciudad, la capital de mi reino. Maldita sea, gobierno este país y me niego a ir arrastrándome por las esquinas. Buen señor. Calla. Sabes que esos informes de inteligencia solo sirven para limpiarse el culo. Lo veré con mis propios ojos. Los no humanos atacan. ¡Proteged al rey! ¡Proteged al rey! ¡Por la libertad! ¡Matad al Doin! Te colgaré de los intestinos, humano. Es el gran maestre. ¡Estamos salvados! ¡Proteged al rey! ¡Proteged al rey! ¡Proteged al rey! ¡Proteged al rey! ¡Habéis vuelto, señor! Espero que no lleguéis demasiado tarde. Vuestro rey no os necesita. ¡Jax! Sabes bien que los reyes nunca llegan tarde. Señor, las llamas devoran media ciudad. Y la sangre de vuestros súbditos atasca las cloacas. No es hora de hablar, sino de actuar. ¿Qué me propones, Jax? Permitidme que lidere vuestro ejército y dadme libertad para hacer lo que me parezca. ¡Jamás! ¡Por encima de mi cadáver! Esta vez ha faltado poco. La próxima tal vez llegue tarde para ayudaros. Creo que ya he visto bastante. ¡Velerad! ¡Volvemos al castillo! ¿Qué hace aquí? Se ha dejado caer. Parece que se le da bien. ¿Qué hago con él? Nos acompañará. Tengo que hablar con él de un asunto. Brujo de Rivia. Señor, es un honor. Nos ocupa un asunto serio. Mi hija sufre una maldición y quiero que la cures. He reunido a todos los que pueden ayudar. Dewet, el ayudante de la princesa durante el último medio año. Velerad, que conoce a Hada desde niña. Y Tris Merigold, cuyo conocimiento mágico podría ayudarte. Consulta con ellos y piénsatelo bien. Ya volveremos a hablar del tema. Como deseéis, Alteza. Otros asuntos exigen nuestra atención. Os escucho. Imagina que vuelves a casa después de enfrentarte a un monstruo y descubres que se ha convertido en un burdel. Alteza. No he acabado. Señor, vuestro hogar también alberga a elfos y enanos heredados de vuestros antepasados. Sin duda, los incendios y las matanzas son obra suya. Pero es cierto que necesito paz en mi reino. Tal vez deberíais defender a los no humanos prometiendo seguridad e igualdad de derechos. Enviaremos a Velerad como negociador. Tiene rasgos élficos y no le dispararán. Es broma. Hará falta algo más para restablecer el orden. Sin duda, señor. He de atender asuntos urgentes. Habla con estas mentes privilegiadas para informarte. No te olvides de mi hija, brujo. Cuento contigo. No me olvidaré. Mi criado te convocará cuando yo tenga más tiempo. Vale. ¿Nueva misión? No, mejor no. Vale, tengo que hablar. Pues vamos a empezar. Saludos, Geralt. Saludos, Velerad. Te he visto hablar con el rey. Supongo que ha sido desagradable. Podría haber sido peor. Geralt. ¿No tienes miedo, Velerad? El rey parecía enojado. ¿Conmigo? Yo que tú tendría cuidado con lo que dices. He servido a Temeria toda mi vida. Si me condenan, iré con la cabeza alta al patíbulo. El rey me ha hablado de Hada. Terrible. Nos advertiste que podría volver. ¿Puedes romper el hechizo otra vez? Ya veremos. Parece que te acuerdas bien de la última vez. Desde luego. Pasaste toda la noche en la vieja mansión donde estaba el sarcófago de la Astrije. El ruido que hiciste estuvo despierta a toda la ciudad. Al amanecer fuimos a la mansión y los dos estabais tumbados junto al sarcófago en un charco de sangre. Apenas respirabais, pero la princesa se curó. Tras la muerte de Ostrid, el rey se volvió loco de contento. ¿Quién era Ostrid? Conjuró la maldición por celos. Amaba a la hermana del rey. ¿Cuántas víctimas ha habido esta vez? No lo sé. En estos tiempos, los cadáveres se acumulan como las moscas sobre el estiércol. ¿Sabes dónde duerme de día la Astrije? No, pero se la ha visto en la antigua Huísima. Tal vez cace por allí. ¿Eliminar la maldición de la princesa será peligroso? Cierto, pero el rey tiene maneras de animarte a hacerlo. ¿A qué te refieres? Tienes amigos no humanos. Si ayudas a Foltes, tal vez reconsidere el decreto que exige recortar orejas y barbas al tamaño indicado. Entiendo. Gérald. Adiós. Vale, tenemos aquí a Tris. ¿Sí? ¿Qué quieres? Tris. No me digas eso. Alguien podría pensar que somos algo más que conocidos. Y no puedo ser amiga de alguien que no se fía de mí. Por cierto, ¿dónde está Alvin? Eh, no lo sé. Se teletransportó a algún lugar pese al amuleto que le di. Tú y ese trovador incompetente sois como niños irresponsables y cegatos. Esto no habría ocurrido si Alvin hubiera estado conmigo. Pero el brujo siempre tiene razón y hace lo que le apetece. Tris. Te he dicho que no me llames eso. Alvin podría estar en cualquier parte. No hay manera de encontrarlo. ¿Qué más vas a estropear? ¿Qué opinas de la situación de Ada? Es una estrije, Gerald. Los dos sabemos que las maldiciones no se conjuran solas. ¿Alguna teoría? Cuando eliminaste la maldición por primera vez, le ordenaste a la princesa que llevara un collar con una inclusión y que se quemaran ramas de enebro, iniesta y avellano en sus aposentos. Así que alguien ha sustituido el collar y ha añadido leña al fuego. Sí. Alguien cercano a ella que conocía el secreto. Tal vez Velerad sepa algo. ¿Ayudo al rey? Sí. En cierto modo, soy prisionera política. Podría teletransportarme, pero no sería conveniente. Y aún tengo que atender algunos asuntos políticos. ¿Qué asuntos? No te preocupes. Sé que estás ocupado con Jaevin. Tris, no seas así. Has tomado una decisión, Gerald. Adiós. Gerald. ¿Qué crees que le pasó a Alvin? Jamás habría imaginado que evitarían la dimerita. No está al alcance de muchos hechiceros. Tiene poder suficiente para teletransportarse a cualquier lugar. Quizá a través del tiempo. Adiós. Gerald. Adiós. Brujo. Conde. Déjate de títulos. Olvidemos los malentendidos pasados en favor de una causa más importante. De acuerdo. Brujo. No temes la ira del rey, de Gweth. ¿Qué? Foltest parecía enfadado. Dijo algo de una matanza sangrienta. Evidentemente hablaba de la sangre de los traidores y los no humanos. A lo mejor se libra de ese inútil de Belerad. El rey quiere que elimine la maldición de Hada. No me sorprende. Ya lo lograste una vez. Aunque casi te cuesta la vida. La aparición de la estrije marca el fin de Foltest. Muchos dicen que ha ofendido a los dioses. ¿Recuerdas por qué se transformó en una estrije? Recuérdamelo. Foltest se acostaba con su propia hermana. La niña murió al nacer. Pero siguió creciendo en el ataúd y solo salía para comer. Tú anulaste el hechizo, aunque no del todo. La reaparición de la estrije demuestra que la dinastía real está maldita. A la gente le preocupan esas señales. No me extraña que Foltest quiera que mates a la estrije. Voy a eliminar la maldición. Para evitar que la estrije se convierta en una monstruosidad. Hay pocas posibilidades de acabar con la maldición. Se rumorea que hay una recompensa adicional por matar a la estrije. No me interesan los rumores. Deberías. Tú decides. Adiós. ¿Sí? Nuestro piadoso señor quiere verte. Sube a sus aposentos. Iré de inmediato. Incumpliendo los procedimientos. Rufián. No parece que seas un caballero. Beledad me habló bien de ti. Encantada de conocer. He caído. Un brujo. Un brujo. En Bucler. Mi ciudad. En el ducado de Toussaint. Un brujo estuvo toda una fiesta bailando con una hechicera. Yo no señora. Bailo muy mal. ¿Todos los brujos tienen el pelo blanco? No señora. Solo yo. Quizá me confunda. En cualquier caso, tengo un encargo para ti. ¿En qué puedo ayudarte? Très bien. Muy bien. Mis tres primas huyeron hace poco de la ciudad por... Unas coincidencias desafortunadas. ¿Cayeron en desgracia ante el rey? Algo así. Quiero enviarles dinero para aliviar su situación. ¿Entiendes? Perfecto. Haré de mensajero. Por el precio adecuado. Ah, perfecto. Mis primos Corben, Bush y Ramerod se refugiaron en las cuevas de la ciénaga. Llévales trescientos orens a cada uno. ¿En cuanto a mis honorarios? Mis primos te darán un recibo. Llévalos a la antigua Wissima, al capitán de los mercenarios, mi prometido. Te recompensará. Adiós. Vale, pues ya tenemos... Señor, no me interrumpa. Sala del trono. Vale, está cerrado. Tenemos que ir a los aposentos. Este está cerrado también. ¿Qué? Qué pesado. Ah, aquí. ¿Sí? Nuestro piadoso señor quiere verte. Sube a sus aposentos. Iré de inmediato. Vale. Eh, aposentos, vale. Pues nada, pues vamos a los aposentos. ¿Sí? Vamos a echar primero un vistazo. ¿Qué viene siendo ya normal en nosotros? Venga, vamos. Rey Fortes. Brujo. Alteza. Habla. ¿Crees que se puede eliminar la maldición de mi hija? Es posible. ¿La maldición ha vuelto por sí misma? No creo. Alguien la ha vuelto a conjurar. Si lo consiguiera su mente, ¿sería la de una niña? Probablemente recuerde todo lo ocurrido antes de su transformación. Esto no es fácil, Gerald. Intenta eliminar la maldición. Si no lo logras, puedes matarla. La última vez que confié en ti no me decepcionaste. Gracias, señor. Aún no me las des. Si averiguas quién conjuró la maldición, dímelo solo a mí. Si tienes éxito, satisfaré todos tus deseos dentro de lo razonable. Pero si fallas y mi hija sufre, tus seres queridos también sufrirán. Lo entiendo, señor. Bien. Señor, otra enfermedad consume vuestro reino. ¿De qué se trata, brujo? La salamandra. Mi hija, la muy estúpida, estaba compinchada con ellos. Lamento haberme ido. Belerad me ha dicho que los has diezmado. Confío en que acabes el trabajo. Eso es lo que pretendo. Me han informado de tus acciones con respecto a tu vida privada. Alteza. No es curiosidad morbosa. Me gustaría saber por qué quisiste que Sani participase en los hechos recientes. Sani y yo somos íntimos. Pero eso solo es asunto nuestro. No te enfades, brujo. Yo también amaba a la madre de Ada. Me prohibieron que me casase con ella y espero que a ti te vaya mejor. Al menos no tienes que preocuparte de los embarazos. Si quieres ir a Wyssima, habla con mi chambelán. Yo estaré fuera un tiempo. Si necesitas cualquier otra cosa, habla con Belerad. Eso haré. Adiós, señor. Una cosa. Sí, señor. Es confidencial. Jura que estas palabras no saldrán de estas paredes. Me las llevaré a la tumba. Mis espías me han dicho que juegas al póker. No tengo rivales dignos en la corte. ¿Se pensarán que les costaría la cabeza? ¿Quieres jugar? Claro que sí. No, mejor no. Vamos allá. Tenemos que ganar. Buah, pareja nada más. Tenemos que ganarle. Juega fuerte. Vale, un trío. Venga, vamos con la última. Vamos con 600. ¿Y ganamos 700? ¡Claro que sí! Soy una leyenda del póker. Misión completada. Y ahora tenemos, pues, bastantes. La de póker ya no la hemos terminado. Vamos a hablar primero con Belerad. Y después volveremos. Geralt. Adiós. Parece que no tenemos nada. Pues, nos vamos ya, Guísima. ¿Sí? ¿Sí? Me gustaría volver a Guísima. ¿Estás listo, señor? Sí. Vamos allá. Tenemos mucho por hacer. Venga. 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 Me alegro de que hayas venido. Creía que iba a tener que atravesar solo la ciudad. He hablado con Foltest. Se supone que he de acabar con la maldición de Ada. Está cazando en la ciudad. ¿Qué pretendes hacer? Te ayudaré. A lo mejor nos topamos con la princesa por el camino. Genial. Tenemos que escoltar a dos grupos y luego iremos al hospital de Shani. ¿Estás listo? Listo. Vale. Pues, venga. ¿Dónde tenemos que ir? Aquí el primer punto. ¡Muere, Borgón! ¡Enemigos a la vista! ¡Vas a morir, Doyle! ¡Atacad! ¡Atacad! ¡Me vuelvo a saquear a los muertos! ¡Te voy a sacar los ojos! ¡Venga, vamos! ¿Alguno más? Mantente lejos de mí. No me gusta este lugar. ¿Esto qué es el perista? Comerciemos, pero pon las manos donde pueda verlas. Hablemos. No tengo ganas de hablar. Solo quiero preguntarte una cosa. No voy a hablar por nada del mundo. La ciudad arde. Los no humanos y los caballeros santurrones luchan. Así que no conversaré con un monstruo amutado. Si no quieres negociar, lárgate. Vamos a ver. Una runa solar. Runa lunar. Venga, me llevo la piedra Esbaroc. Me llevo la luna terrestre. Me llevo la luna solar y la luna terrestre. Ahí te queda. Venga, continuamos. ¡Vete! No. Por aquí tiene que ser. Supuestamente tienen que estar aquí. Maldita sea. Se supone que estaban aquí. A lo mejor se han escondido. Que se den prisa. Los caballeros llegarán en cualquier momento. Mierda. He oído blasfemar a un enano. Imposible, joder. Totalmente imposible. Tú no, Zoltán. Deprisa. Quedaos cerca de mí y del brujo. Traeremos un grupo más. Vale. Vamos por aquí. Creo que es aquí, ¿no? Sí. Aquí estamos. La puntualidad no es una virtud de las razas antiguas. Calla, Gerald. Voy a imitar el rugido de un tigre polar. ¿Son zoologos? A lo mejor les cuesta distinguir el rugido de un tigre polar del de uno normal. Cuando oigan un rugido infrecuente sabrán que soy yo. Una lógica aplastante. Ya te lo dije. Para. Vas a atraer a otros tigres polares. Ahí vienen. Vamos al hospital. Y el hospital... Está hacia allá, hacia enfrente. Pero vamos a tener movimiento. De un paso más, el ruido. Vaya faena. Voy a atravesarte, mono peludo. ¿Qué haces? ¿En qué te he agraviado? Te ruego que me ayudes. ¿Qué haces? No, parece que... ¡Detente de inmediato! ¡No! 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 ¡Detente de inmediato! ¡Detente de inmediato! ¡Detente de inmediato! ¡Detente de inmediato! ¡Lucha! ¿En qué te he agraviado? ¡Qué ruego que me ayudes! ¡Gracia de inmediato! ¡Gracia de inmediato! a ver, ¿dónde está el forja? la forja, no, 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 no pero ¿dónde tenemos que ir? huido al gueto, al hospital ¡no! pues si estamos ahí ah, vale, vale, vale defiéndete, vagabundo tenemos que matar aquí venga lo hemos logrado los heridos podrán recibir la atención adecuada ¿conoces la leyenda del brujo cuervo y de su armadura? ¿conoces a alguien que pueda fabricar una armadura así? el herrero enano de la antigua Wissima estupendo bienvenido ¿tienes un minuto? para ti, siempre te echaba de menos primero, un beso ¿ya? que no te dé vergüenza señor, ¿es usted brujo? lo soy ¿de qué se trata? maese geral la bestezuela está matando gente ¿qué ha pasado? la estrije se ha presentado en la torre me han mandado en busca de un brujo ya han muerto cinco soldados ¡socorro! llévame deprisa hasta ella ¡sí señor! ¿por qué nos quedamos aquí? ¿y ahora aquí qué hago? vale tengo que seguir primero con ¡libertad! a ver ¿por dónde? te voy a sacar los ojos solteza esta va hacia la torre este es el estirje es ¿cómo comenzaba la intro? primera no estoy saqueando nada porque esto está siendo ya una locura ¿eso qué es? no estoy saqueando nada ah no 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 ¡Venid aquí! ¿Se acabó? ¡Ah! Al servicio de la corona. Por fin ha muerto el monstruo. ¿Qué haces aquí? Oí que los soldados luchaban con una estrije y vine a ver a la famosa estrije princesa de Wyssima. Aunque no sea una estrije, sigue siendo interesante. Tranquilízate, Kalkstein. Pagaré a los soldados para que lleven los restos a mi laboratorio y luego... Espera, si no es una estrije, ¿qué es? Una mezcla de alquimia, genética, biología y magia negra. Un mutante, como tú. Y estoy impaciente por examinarlo. ¿Cómo yo? Parecido. La magia y la alquimia aceleran la mutación. Los efectos secundarios son prácticamente incontrolables. Es muy fuerte y rápido. Para saber más cosas, tendré que diseccionarlo. Sospecho quién está detrás de todo esto. ¿Sabes de dónde salió? Los soldados dijeron que del cementerio de la ciénaga. Toma este pergamino. Tiene la fórmula de una poción potente que te ayudará a luchar contra la estrije. La salamandra cada vez es más atrevida. La mutación acelerada y los experimentos con humanos son un asunto sucio. Y todo está basado en los secretos robados de los brujos. Que protegisteis durante años sin sucumbir a estas tentaciones. Enhorabuena. Muy bien, pero ¿qué hay de la estrije? Si los soldados estaban equivocados. He oído algunos rumores acerca de la ciénaga. ¿Qué rumores? Date prisa. Se dice que apareció un cadáver en la vieja capilla. Tenía todo el intestino grueso fuera, envuelto con los seis metros y medio de intestino delgado. Con eso basta. Gracias. ¡Defiéndete! Vale. Pues van avanzando todas las misiones consecutivas. Es decir, que vamos a avanzar bastante rápido en la trama no es como hasta ahora que cada misión tenía su cosa su objetivo. Vamos a quitárnoslo. Y aquí tenemos ¿Vale? Vale, el contrato de Cemetauros ya lo tenemos. Contrato de los Brutdozers. Contrato de Brutdozers ya lo tenemos. Nos faltan las lamias. Tenemos tres. Y de los Garkain también. Nos queda el de las apariciones que también los tenemos. Vale, pues simplemente nos queda el de las lamias. Los tenemos todos. Nos quedaría solo el de las apariciones. ¿Qué sucedió con la estrije? Falsa alarma. A los soldados les atacaba un mutante. ¿Necesitas ayuda? No soy el que más la necesita. Eso lo decidiré yo. Shani. Parece que todo está en orden. ¿Quieres que te dé un beso? ¿La oferta sigue en pie? Oh, Gerald. Te he echado mucho de menos. Tranquilo. No pasa nada. ¿Dónde está Alvin? No es tan fácil. Lo encontré en aguas turbias y los hombres de la orden atacaron la aldea. Alvin se asustó y se teletransportó. Podría estar en cualquier parte. ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? Madre mía. ¡Por el fuego eterno! ¡Mirad el escondite terrorista! ¡A ellos! ¡Estás ciego! Esto es un hospital, no un escondite. Ayudar a las ardillas es alta traición. Humíllate ante el fuego eterno. Confiesa tus pecados y quizá te libres de la tortura. ¿Se te olvida algo? Guárdate tus trucos diabólicos, monstruo. El fuego eterno protege nuestras almas de la magia negra. ¿Y os protege de la espada de un brujo? ¡Matad a los no humanos! ¡Dejad viva a la zorra pelirroja! ¡No! 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 ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a ver! ¡Hala! ¡Luchad! Bueno, no sé por qué falla. ¡Tandaradei! ¡Tandaradei! ¡Luchad! ¡Muere, bribón! ¡Muere, bribón! ¡Los pulmones! ¡Una especie de maldición! ¡Vamos a morir todos! No sé por qué fallo tanto. ¡Defiéndete! ¡Vamos a morir todos! Y otro más ¡Luchad! ¡Vamos a morir todos! ¡Los pulmones! ¡Una especie de maldición! ¡Muere, primo! ¡Una especie de maldición! ¡No! Querían matar a los heridos ¿Cómo se puede caer tan bajo? En la ciudad he visto cosas peores Gracias, en nombre de todos los pacientes Alvin, no sé dónde buscar Podría estar en cualquier lugar Esperemos que esté en buenas manos Eh... Sunny, he pensado mucho en nosotros Una vida juntos, una familia Yo también Un sueño... Precioso Pero para cumplirlo Tenemos que esperar a que acabe esta locura Te esperaré, Gerald Haz lo que debas Dales una paliza y vuelve conmigo Volveré ¡Abrázame! ¡Mis pulmones! ¡Una especie de maldición! ¡Una especie de maldición! ¡Una especie de maldición! ¡Vamos a morir todos! ¿Qué me tienes que decir tú? ¿Gerald? ¿Qué tal te va? La guerra es un asco, Gerald Todos los planes se van al garete ¿Te acuerdas de nuestra charla en la posada? Sí Ese día nos pusimos finos Algún día mejorarán las cosas Amén ¡Mis pulmones! ¡Una especie de maldición! Contra de aparición Hay Carlstein Tengo que ir a ver a los refugios para cobrar la recompensa Ver a los druidas Y Carlstein Vale Y Lamias no me digas que no tengo Una aparición Sí, sí las tengo Vale Simplemente tengo que matar Vale, pues Hospital de campaña Pozo Viejo El abatorio de Carlstein Torre Solitaria Puerta del Dique Brecha del Muro Torre del Carnicero Justo a tiempo, brujo Ya he empezado Salid de ahí Nos han informado de que los terroristas se han refugiado en el viejo ayuntamiento Mantente al margen, brujo Demasiado tarde Te lo repito Vete Detendremos a esa zorra élfica y limpiaremos el viejo ayuntamiento No Pues lucha de manera honorable, hechicero Con hierro, no con magia Hace un momento los seis queríais atacar a una mujer No tenéis ni idea de lo que es el honor Matadlos ¡Tandaradei! Otra vez Pero no sé por qué no pez ¡Al ataque! ¡Por la gloria de la orden! ¡Por la gloria de la orden! ¡Por la gloria de la orden! ¡Ríndete! ¡Tandaradei! Me ha salvado la vida Hablemos en algún lugar tranquilo ¡No! 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 Venga Tenemos que arrebatarle las barricadas a Rayla la Blanca No será fácil Los caballeros sufrieron muchas pérdidas en la última batalla y no tienen refuerzos Si derrotamos a Rayla la Blanca, la antigua Huísima será nuestra He de hablar con Toruviel Por fin un respiro Estaba segura de que volveríamos a vernos ¿Cuándo has vuelto? Creía que te habías hartado de la guerra Cierto, pero no podía dejar morir a mis hermanos No podía Ya veo Me di cuenta de que no podía huir de la guerra Jaevin es un líder bueno, fuerte y carismático Es nuestra oportunidad de cambiar la historia ¿Cómo voy a huir de esto? Eh... Toruviel ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Se me había ocurrido que... ¿Crees que yo? Increíble ¿Crees que lo haría en estas circunstancias? El destino del mundo está en juego ¿Y tú? ¿Estás pensando en sexo? ¿Qué demonios? Desnúdate Tus deseos son órdenes para mí Ah, pues ya está Y tenemos dos más ¿Vale? Fuerza ya la tenemos Vamos a ponernos más vitalidad Y destreza Ahí está Vale, en plata Vamos a poner aquí Aquí Y nos quedaría uno Y por último bronce Pues Vamos a subir un poquito el listón aquí Y desarmamos Vale Ya hemos descansado Puf Pasa que nos queda Tenemos que hablar con esto Tenemos que encontrar el contrato Bueno, es que tenemos un montón Vale Vale, de momento vamos a hablar con Turiel Que no está, por cierto Este libro que ya está leído Vale Lo ponemos por aquí Venga ¿Sabes por qué ha vuelto Turubiel? Me lo imagino Ha vuelto porque la ayudaste en aguas turbias Me dijo que al verte luchar por su causa Fue incapaz de abandonar a Jaevin Desde que ha vuelto Es mejor líder Tal vez venzamos ¿Nosotros? Tú también has cambiado Hora de tomar una decisión Un momento crucial Pude mantenerme al margen No siempre puedes permanecer neutral En la aldea Los Escoyatel Demostraron tener ánimos renovados Lo vi en los ojos de Turubiel Hasta el viejo Zoltán Chivay Habla de esperanza y de victoria Mientras el precio no sea demasiado elevado Atravesemos la barricada y despejemos el camino para los refugiados Parece resistente ¿Alguna idea? Una carga frontal Eres un genio Seremos como tigres polares, veloces e implacables Eso no es un rugido de apareamiento Vale Primero vamos a ir Al laboratorio de Carstein Si podemos Pues no Se cortó Si ha cortado Pues vamos otra vez No sé ¿Cuál es lo último? ¿Cuál es lo último? Vale Estoy arrancando ¿Vale? Dame un segundillo No sé realmente por dónde se ha quedado esto ¿Cuál es lo último? Vale ¿Sabes por qué ha vuelto a Turubiel? Me lo imagino Ha vuelto porque la ayudaste en aguas turbias Me dijo Desde que Nosotros Hora de tomar una decisión Parece resistente Una carga Eres un genio Seremos Eso no es Vale Justamente lo hemos quedado por la conversación A ver Laboratorio de Carstein Quiero ir primero para allá Quiero ir primero para allá Pasa que como me pierdo tanto Puerta de la herrería A ver ¿Será esta la herrería nana? Prueba muy Buenos días señor Nuestro amigo común Zoltán Chivay Te ha recomendado Siempre hay tiempo para un amigo de Zoltán ¿Temes un ataque de la orden? Los Escoyatel me protegen Si me pierden Lucharán con palos Ya veo Los caballeros de la orden Han intentado quemar esta cabaña dos veces Madre mía Quiero que vuelvas a fabricar la armadura de cuervo La armadura legendaria de los gnomos Tendrás que reunir sus componentes ¿Qué necesitas? La armadura del Graf Cobus Reuter para la plantilla Está enterrado en el cementerio de la Ciénaga Y ya que estás ahí Ve a la tumba del Juglar Elfo Necesitaré sus versos sobre las runas de poder Dalo por hecho Los fragmentos de la armadura de cuervo y una herramienta ¿Qué herramienta? Un reciculador bifuncional de aleación y fibra de acero ¿Ah? Te diré dónde encontrarlo Cuando llegues coge el objeto más peculiar que veas De acuerdo Busca una mina con una entrada cerrada con magia Usa hechizos de aire y fuego contra un receptor oculto En una piedra cerca de la entrada Así abrirás la puerta De acuerdo ¡Espléndido! Dos hechizos de fuego y luego uno de aire Y ten cuidado con los peligros de la mina Cuando tengas todos los componentes Haré la armadura Gracias Adiós Vale pues Un puñado de cosas Un puñado de cosas A ver Por aquí Vamos a Carlstein ¿Gerald? Pusiste un anuncio Dos ¿A cuál te refieres? A los Garkins Dos partes de saliva ¿Mi brujo favorito tiene? Claro Ten ¡Espléndido! Falta menos para el gran plan Toma la recompensa Vale ¿Gerald? Pusiste un anuncio Dos Apariciones Querías polvo de muerte, ¿verdad? Claro ¿Y qué tal te fue? Sin problemas Aquí tienes El inestimable lobo blanco Tu recompensa Vale ¿Gerald? El rey me ha pedido que me ocupe de la estrije Antes me interesaban los vampiros Por desgracia nunca examiné ningún espécimen vivo Es decir, no muerto Para derrotar a la estrije Tienes que sobrevivir una noche cerca de su cubil Usa lubricantes para armas como argentia y aceite de Krimfrid Las célebres señales te serán útiles Irden detendrá a la princesa un tiempo si se descontrola Adiós Vale Parece que conseguimos bastante información ¿Qué nos queda? Ya tenemos que ir No te va a doler Esto es Refugiados Y los druidas Vale Pues nada Vamos Queda mucho Y otra vez se me ha colgado No puede ser No puede ser Bueno Vamos a ver No sé por qué pasa esto No sé por qué pasa esto Menos mal que esto se va guardando Cada dos por tres Porque si no Ya estaríamos como en el anterior capítulo Y no vamos tan deprisa Por eso mismo Podríamos ir más adelante Pero bueno Venga Seguimos Es un fastidio Es un fastidio ¿Qué haces? Estoy cansado A ver Tenemos esta Vale De enemigos a la vista De enemigos a la vista De enemigos a la vista Vamos a ver De enemigos a la vista Siéntate ¿Qué haces? Detente de inmediato Luchad De enemigos a la vista De enemigos a la vista Muere De enemigos a la vista Me estoy cortando la dos por tres De enemigos a la vista Cuando acabe contigo Te cabrá un carromato Qué difícil Toruviel debe de estar En el flanco izquierdo Tenemos que llegar hasta ella Vale ¿Y cómo llegamos hasta allí? Por aquí Por el gran maestre Al ataque Por la gloria de la orden Muere de una vez Te salgo Cuidado De enemigos a la vista Que le hace Por la victoria De enemigos Aquí Muere de una vez Te salgo Peaca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Bueno, soltán. Me alegro de que hayas venido. Mira, ya Evin planea algo. Organizaremos un ataque frontal. Si los distraes, tendrá alguna oportunidad. ¿Te pareces a soltán? ¡Muerte! ¡Muerte! Ah, bueno. Un ataque frontal. ¡Muere de una vez! ¡Al ataque! ¡Por la gloria de la orden! ¡Al ataque! ¡Por la gloria de la orden! ¡Por la victoria! ¡Cuando acabe contigo, te cabrá un carromato en el culo! ¡Venga, muere! ¡Venid aquí! Venga, ¿cómo vamos? Vale. Vale. No, 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 no. ¡Venid! Parece que la consiguió Jaivin Mierda, creía que iba a volver a levantarse La segunda flecha le atravesó el corazón No tuvo ninguna oportunidad Y eso que decían, que Raila la Blanca no tenía corazón ¡Vamos! Por fin hemos salido de ese infierno Tus amigos deberían estar a salvo ¡Cuidado, monstruos! ¡Aléjalos de los refugiados! ¡No me lo digas dos veces! ¡Te ruego, que rabia, Dulce! Bueno, vamos ¡Cuidado, ahí! Te ruego, que me ayudes ¡No! ¡No! Madre mía, todos los monstruos que hay Vale, parece que ya ¡Rosa llameante! ¡Muerte! ¿Estás bien? Has llegado justo a tiempo Soy Jax de Aldersberg Gran maestra de la Orden de la Rosa llameante Geralde Rivia, brujo He oído hablar de ti y conozco tus hazañas De labios de una fuente muy fiable Explícate, por favor Geralde Rivia me pide explicaciones Pese a que suele ser él Quien es pródigo en detalles Perdona que no me ría No es por faltarte al respeto Sino porque no cojo el chiste No voy a darte explicaciones Al contrario que tú Yo prefiero actuar Me entra la risa cada vez que me acuerdo De tus reflexiones pseudo filosóficas Brujo, el tiempo nos lo dirá Solo siendo objetivo puede entenderse ¿Qué es lo correcto? ¿Quién es humano? ¿Quién un monstruo? ¿Qué es el mal? ¿Y cómo se puede vencer? No tengo ganas de adivinanzas Así que harías bien en decirme ¿Por qué estás tan resentido? Si no, nos separaremos Con frialdad cuando menos Disculpa A veces me pongo de mal humor A veces me cuentan tus hazañas Y aunque no las apruebo del todo Siempre me interesan ¿Y cómo es que he suscitado el interés Del gran maestre de la Orden de la Rosa llameante? Me gusta saber lo que ocurre en Temeria Me ayuda a aparecer en el lugar adecuado En el momento oportuno Sí A propósito, gracias por tu ayuda Aunque no seas humano Todo caballero está obligado a ayudar a los necesitados Es parte de nuestra vocación Preciosas palabras Aunque huecas Cuando los gritos de los asesinados Perviven en el aire Entiendo ¿No se aplican a elfos y a enanos? Te equivocas El voto de la Orden es tan claro y brillante Los caballeros también juran defender la ley Es innegable que la rebelión no humana Va contra los poderes fácticos del Estado La Orden fue creada para defender la ley Mantener la paz y asegurar la supervivencia Ante la llegada del frío blanco Guizima fue erigida sobre ruinas élficas Ambos sabemos que eso es irrelevante Lamento lo que está ocurriendo Pero fueron los no humanos Los que se alzaron en armas Solo hay un modo de salvar el mundo De la aniquilación El vuestro, diréis ¿Sabes algo de la Orden? La Orden es un ideal Desde los cimientos hasta el pináculo Nuestra misión Nuestro sueño Nuestro objetivo es un mundo nuevo Un nuevo orden que sucederá al frío blanco Un mundo en el que todos tendrán lo que merezcan Independientemente del origen o los contactos Un mundo donde el fuerte ayudará al débil Y se castigarán los delitos Un mundo de principios e ideales Has de saber que cualquiera puede ingresar Sea campesino, mercader e incluso brujo Los caballeros no cobran Y ascienden por sus méritos ¿Y tú decidirás quién merece el honor de vivir en un mundo ideal? Eso es demagogia Palabras que ocultan el ansia de poder absoluto Después de todo Tendrás que reunir a los descarriados de vuelta al camino No, Jax Paso de un paraíso como ese Espero que lo entiendas cuando llegue el momento No quiero entretenerte Es que no me gusta deber favores Has pagado tu deuda No lo entiendo No me debes nada Se acabó el descanso ¡A formar! Adiós Los llevaré a la cueva de los druidas Cuídate Vale, vamos a ver Cueva de los druidas Cueva de los refugiados No, pues vamos a continuar Queda un montón Supuestamente aquí está la cueva Por aquí tiene que estar la cueva del otro día A ver Supuestamente Esto es un caca ahora Vamos a ver Igual deberemos de haber seguido a Zoltan ¿Dónde carajo está? Vamos por aquí A lo mejor tenemos que dar la vuelta Por aquí no ¿Dónde estamos? Esto tiene pinta de ser el cementerio Cosa que no Cueva de los druidas ¿Pero dónde está la cueva? No la veo Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo se puede ver aquí? Nada Y volvemos al cementerio Vieja mina Cueva de los refugiados Una cueva de los refugiados Si la vemos Es esto Madre mía Si es que no se ve nada 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 a ver entrada a la cueva, vale pero esta es de los refugiados necesito encontrar la cueva de los druidas quiero empezar por aquí tiene que ser aquella claro, igual estábamos por estar luchando puede ser que nos estuviesen siguiendo y por eso no pudiésemos verla a ver vamos a ver ahora bueno, es que realmente esta no es tiene que estar esa es ¿no? a ver, no creo que nos demos con con la cueva esta es hacia acá vamos a ver ¿no? pues no, me lo explico aquí creo ¿no? vale creo que sí que esta es por fin ya entrada a la cueva saludos maese geral ¿qué haces aquí? ha estallado un motín en Wissima y la gente se está matando no me interesa los druidas los druidas dan cobijo a los inocentes yo los ayudo y protejo ¿proteges a los exiliados? sí ama a tu prójimo ¿adoras al fuego eterno? la verdad es que no no obstante soy cauto y las buenas obras no vienen mal ¿puedo ayudarte? se dice que unos monstruos tienen su cubil junto a la cripta de la ciénaga ¿sabes algo más? la gente habla de una criatura parecida a un murciélago y de una vampiresa ¿puedes ocuparte? ¿qué más puedes contarme? pregunta, brujo adiós vale vale vale, pues ya estamos aquí ¿el primo Corbyn? brujo he de hablar contigo ¿sí? ¿has estado hace poco en el castillo de Foltest? cierto ¿mi... eh... prima Antoinette tenía algo para mí? sí tengo tu oro ah muchas gracias vale, ya tenemos uno hmm ¡Gerald! y cuando acabe la rebelión ¿qué vas a hacer? volveré un tiempo a Mahakan tal vez consiga arrancar a Eudora de los Breckenrich buena idea buenas noches buenas noches vale, pues se ve que aquí no hay nada los druidas no los bloggers tengo que ver a los druidas y los cementauros druidas ancianos ¿es hora de rezar? buenas noches no buenas noches buenas noches ¿en serio? ¡ah! ¡mi salvador! bueno, vamos a... hasta el mediodía y... vamos a poner mmm... esquivar así así perfecto venga vamos a ver si ya los druidas quieren hablar ¿qué es eso, peregrino? ¿qué hacéis aquí? protestamos por la tala de árboles y la muerte de especies protegidas no es el mejor momento tras la rebelión llevaremos la marcha verde hasta las puertas del castillo real nos manifestaremos hasta que el rey nos oiga hemos preparado cánticos como el talar se va a acabar o basta de matar animales os propondría que pospusierais vuestra protesta la naturaleza pide ayuda ¿tenéis mercancías para comerciar? ¿y tienes la cicuta menor las piedras los chales o las rosas blancas? ten algunas prendas femeninas he de ver si lo que nos has traído nos sirve para las pancartas ten este chal rojo excelente el rojo simboliza la sangre de los animales de granja maltratados ¿dónde está el chal rojo? pues no lo tengo aquí ¿qué significaba eso? ¿qué? vale ¿qué pasa viajero? he oído que pagas por la sangre de Blotswiger sí queremos erradicar la especie una aberración para el ecosistema necesitaremos diez medidas de sangre aquí tienes diez medidas qué responsable aquí tienes el pago perfecto pues ya tenemos otra y vamos a ver al cementerio el contra de los cementauros al cementerio en las otras cuevas creo vale venga vamos poquito a poco vamos a ver vieja mina cueva de los refugiados vale vamos primero a la cueva de los refugiados y después a la vieja mina va de selva y pues me parece que al final no estoy tirando por otro camino pero bueno me lío un montón ahora así espero que no tengamos que venir mucho a a la de los druida que bueno desde el cementerio tampoco es nada del otro mundo creo que se ven bien las dos cripta cuervo y cripta de estirga ahí tenemos misiones vamos a ver a los refugiados ¿el brujo general? sí ¿es cierto que tienes acceso a la corte de Foltest? el rey me ha contratado da igual solo quiero saber si conoces a Antoinette mi encantadora prima sí aquí tienes tu oro muchas gracias vale ya solo me quedaría uno un primo y no hay ningún refugiado será lo mejor más adelante bueno pues nada vamos a la mina y después seguiremos con los objetivos que tenemos ahí las criptas y demás a ver esto es un laberinto para mi increíble fíjate ahora hemos dado con con la cueva a la primera una nariz lugar de poder vieja mina y cueva del horror ah es que aquí hay otra a lo mejor es aquí y campamento cueva y campamento vale 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 mira aquí moras aquí ah 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 ¿En la vieja mina era? Bueno, aquí tenemos algo Piedra del Peregrino Bueno Ahí ya está Bueno Colmigo a Fleder A ver, viejo cofre Metino rosado y perla en polvo Tiene que estar por aquí Piedra del Peregrino A ver, ¿pa' qué era la piedra? Bueno Bueno, en la mina hay algo Y como tenemos que volver Pues ya lo haremos Vale Pues... ¿Qué más nos queda? Vamos a la otra cueda de los refugiados Vamos a quedar por el cementerio Vale Para allá Vale Vale Bueno Y otro Venga Entrada a la cueva Y este tiene dos túneles Primo Rameroth Refugiado Quemaron mi casa Y destruyeron todas mis propiedades ¿Qué hago? No volveré a contratar a ningún no humano Por fin Mira que ha tardado Antoinette ¿Dónde está mi oro? ¿Quién eres? El primo de Antoinette Tú debes de ser su mensajero ¿Recibes así a todos los extraños? Oh, basta de juegos Nadie normal entra en la ciénaga en estos tiempos ¿Dónde está el oro? Ten Gracias Por fin podré volver a casa Imposible Quemaron mi casa Y destruyeron todas mis propiedades ¿Qué hago? Vale Vale, por aquí no hay nada Voy a ir a mirar en el otro lado Pero me da que... Que no Que no, que no Aquí hay otra cuda del peregrino Gerald de Rivia Brujo Y desde hace tiempo Boxeador de fama Se dice que no tienes nombre Por ahora llámame Sdenek No pareces un boxeador famoso Eso dices tú ¿Quieres retarme? Lo has adivinado ¿Estás listo? Sí No hay tiempo que perder Venga, vamos Me está pegando fuerte Bueno, le hemos ganado Enhorabuena Eres de los pocos que me han ganado ¿Pocos? Dijeron que estabas invicto Solo porque me reservo el derecho a la revancha Nadie me ha ganado dos veces En otra ocasión Estoy cansado Vale Pues vamos a descansar nosotros también Y lo vamos a dejar aquí al final En la coda de los refugiados En la coda de los refugiados Este por lo menos me da Y la hemos ganado Pero este sí me ha estado dando Este sí me ha estado dando Mi diente ¿Dónde está mi diente? Te lo dejaste en mi mano durante la pelea Ah, quédatelo Me has vencido por segunda vez Eres el primero ¿Por qué no me sorprende? Y ganamos Tenemos el diente del boxeador famoso Pues bueno Lo vamos a ir dejando ya por aquí Hemos conseguido Tercio, pero Vale Hemos conseguido la misión de Final de Del juego de dado y de pelea Y bueno Ahora mismo Pues Tengo que ir a verlo Para cobrar la recompensa Quiero hacerme este El de los Cmetauros A lo mejor es en el campamento Tiene toda la pinta Pues vamos a descansar Salir a la cueva Vamos a descansar Vamos a poner los talentos Y lo vamos a dejar Aquí vigor Existencia Vamos a ponernos Vamos a ponernos En el heart Y ya está Hasta el amanecer Y vamos a ir A la salida Y aquí paramos Pues bueno No sé cuánto nos quedará Yo creo que todavía Bastante Pero bueno Ya por lo menos Estamos viendo otra cosilla Parece que Vamos a luchar un poquito Aquí Y se acabó Perfecto Pues nada El siguiente objetivo Que tenemos que ir Es Al cementerio Y a las criptas Que hay camino A la vieja mansión Vale Nos quedará Revisar toda esta zona Que tenemos cosas por hacer Y Continuaremos Con Con la historia A ver Si en el siguiente vídeo Pues nos acabamos ya El primer final Y lo dicho Quiero continuar con el segundo Pues nada Muchísimas gracias Vale Si no lo más Muchísimas gracias Por ver este capítulo Y nada Seguiremos con La salvación de los Coyatel Hasta la próxima Vamos a ver Vamos a ver